¿Qué es el Partido Autónomo Pinero? Un delegado de esta organización en uno de los repartos, el reparto Patria de esta isla al sur de la capital. Ramón Salazar Infante al frente de la organización que acabo de mencionar y Pablo Castilla el delegado del reparto Patria. Ahora, hablen un poco de qué ha sido el trabajo de la organización en los últimos meses. Luego del contexto que tuvimos en Santiago de Cuba, solo hemos mantenido comunicación vía telefónica en momentos en que han estado ocurriendo situaciones represivas contra ustedes y en otros momentos que han sido necesarios, pero no nos habíamos podido volver a ver debido a lo difícil que resulta el viaje desde la isla a Oriente y también desde Oriente a la isla. Al ser un lugar al que se accede solo por mar o por vía aérea, la comunicación se hace más difícil. ¿Cómo han estado desarrollando su trabajo allí? Dígame, Ramón, si crece el activismo, aumenta la membresía, ¿cómo andan las cosas por allá? Bueno, el Partido Autónomo Pinero es una organización que constantemente, diariamente se está nutriendo, está creciendo la oposición en la isla, ya se está viendo el sentido este de las personas que desean oponerse al régimen. Nuestra organización sigue trabajando cívicamente para con el pueblo y ahora está empeñada e incluso en trabajar dentro del pequeño espacio este de las reuniones de subscripción en el cual queremos participar para enseñar cívicamente al pueblo y abrir estos espacios para ver si ahí planteamos situaciones referentes a la democracia, ser visibles para con el electorado y ayudar y apoyar a todos los planteamientos de la ciudadanía. Cuando nos vimos allá en Oriente, la organización contaba con un poco más de un centenar de activistas en la isla. En este momento, ¿qué cantidad aproximadamente de activistas tienen en esta región del país? Bueno, como expliqué, está creciendo diariamente. Ya contamos alrededor de más de 300 personas, para ser exactos 312 personas. Y crece diario y para nosotros nos sirve de satisfacción ver que el trabajo de la organización está corriendo por toda la isla, se está conociendo en todos los rincones de la isla, donde allí tenemos nuestro delegado, nuestra membresía dirigida por este delegado y es de conocimiento ya generalizado en toda la isla de la juventud, Isla de Pino, de esta existencia de esta organización. Situaciones más difíciles que enfrentan los ciudadanos de la isla, ¿qué golpea, qué afecta más a la población? Ahora en este momento lo que más afecta a la población es la inmigración. Hay una gran inmigración en la isla, muy lamentable en este caso. Mucha juventud está abandonando la isla, donde prácticamente hay lugares que se han quedado prácticamente sin jóvenes, varones principalmente, porque la inmigración es muy grande. ¿Hacia dónde se están yendo? Se están dirigiendo principalmente hacia México y muchos en estos tiempos incluso han perecido en esa travesía. ¿Con la intención de continuar desde México, me imagino, hacia Estados Unidos? Sí, sí, la inmigración hacia México con la intención de dirigirse de la frontera con Estados Unidos. La situación de la alimentación, los salarios, los cuentapropistas, los molestan, los persiguen, los impuestos, ¿cómo se siente? ¿Qué piensa la población, Pablo, sobre estas cosas allá? Eso es una lucha constante, porque se están violando los derechos a él ya las 24 horas al día, se puede decir. La juventud está careciendo de muchas cosas, de la libertad principalmente que este pueblo no tiene, porque violar los derechos a una persona no es solo darle cuatro palos, darle golpe, no. Todo lo que concierne a los derechos de un ciudadano que se toquen mal, ya está golpeando y está violando. Y allá se padece de ese mal. Es constante la migración también, la juventud. Se está convocando a los jóvenes a que dejen esa locura, que trabajen en base a unirnos a nosotros, unirse a nosotros, al partido, a que luchen por sus derechos, por la democracia de la isla del país. Que sean jóvenes, que sepan lo que quieren, lo que hacen. Queremos educarlos en ese sentido, que se acerquen a nosotros, que haya bastante unión. Mientras más no nos haya, más fuertes nos hacemos. Y estamos luchando por eso. ¿El transporte desde la isla hacia La Habana y el regreso? Está en caóticas condiciones, en caóticas condiciones. Ayer yo tuve que vivir en un momento difícil allí. Me citaron por una hora para montar el catamarán y me pasé todo el día en ese lugar. Está todo así que hice una... no sé, hice un rechazo a la forma de trabajar con esos señores. Porque no le dieron la atención que había andado a ese pueblo. Si usted sale... discúlpeme, si usted sale de su vivienda, digamos, al mediodía, en Gerona o en su reparto, con la intención de llegar a La Habana, ¿qué tiene que hacer? ¿Hacia dónde tiene que ir? Llegar. Llegar a La Habana. Llegar a La Habana. Primeramente tengo que trasladarme del reparto donde yo vivo, hacia la terminal de Catamarán. Es un poco difícil. Hay horarios en que el transporte está... ¿Cuántas embarcaciones salen desde la isla hacia La Habana diaria? Eso es variable. Tiene un día que sale una, un día que salen dos. Cuando hay demasiada conglomeración de personas y la gente, como decimos nosotros, se tira para la calle porque ya no aguanta más, ponen otra. Pero en eso de los mínimos... Es decir que generalmente son una o dos embarcaciones las que viajan. Hay días de una, hay días de dos. ¿Cuántos pasajeros caben en cada viaje? Yo creo que alrededor de dos sesenta y cinco, dos setenta, está por ahí la suma de pasajeros que carga cada embarcación. Independientemente que están en malas condiciones, siendo transporte que tienen pocos años de explotación. No sé qué ha pasado. Ayer mismo estaban las rocas. Aviones, 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 Ramón, ¿cuántos salen aproximadamente el día? En el caso de los aviones salen dos vuelos. Y hay veces que sale uno solo. También hay un problema. Ahí es poca la capacidad porque los aviones son pequeños. Y entonces ahí prácticamente también es una odisea. Y ahora hacia abajo... Dentro del trabajo del partido con la población, con la juventud y la población en general. Hasta dónde se le transmite... Es decir, se le lleva el ideario que defiende la organización, la democracia, el respeto a los derechos humanos, un Estado de derecha. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo hacen ustedes allá con la población, con la juventud? ¿Cómo motivan a las personas a que se interesen en nuestra lucha y que comprendan de que podemos solucionar nuestros problemas acá luchando por precisamente los derechos y libertades que hoy nos violan, nos pisotean? Primeramente, nosotros hacemos actividades en las cuales pueden incentivar a ese pueblo que se encuentra en un maramo, que está de espectador pero que todavía no se une. Nosotros cuando estamos en una circunstancia como esa que explicó el señor Pablo, en este caso él que estaba allí en una situación difícil para coger el transporte hacia aquí, a Ciudad de Laval. Tratamos de incentivar a la juventud a que participe en nuestras actividades. Le hablamos acerca de la importancia de lo que es la libertad de expresión. Esto se ha logrado bastante en la isla, ya muchas personas practican la libertad de expresión en la isla. Se expresa la gente directamente, critica la gente directamente. Creo que es algo que está despertando ya este pueblo del maramo. Y entonces esa libertad de expresión creo que nos va a cargar situaciones muy positivas. Casualmente te explicaba que acá el amigo Pablito ahora hizo una protesta antes de venir para acá, que también es parte de la oposición, donde un grupo de personas se hicieron protestas porque el transporte estaba mal en ese momento. Y él insistió allí a las personas a que protestaran, a que exigieran su derecho, que eso era un maltrato. Y que solamente no había una manera de maltrato, sino que también esa era otra forma también de maltratar a este pueblo. Y él insistió hoy el pueblo entero que estaba escuchando, donde había más de 200 personas y nadie salió a reprimirlo. Y todo el mundo escuchó lo que él dijo allí. Entonces las autoridades del lugar administrativa llamaron al señor Pablito, en el cual le dieron excusa y tuvieron entonces que enfrentar allí a los pasajeros y le pidieron disculpas. Y próximamente apareció entonces la embarcación, que se dijo que era a las 10 de la mañana, luego a las 2. Y bueno, en fin salió a las 4 de la tarde. ¿Están informando ustedes a la población a través, digamos, de la palabra, de escritos, de otros materiales, que la línea de los grafitis me dice que también allá se emplea y, es decir, impacta esto, cómo lo recibe la población y cómo actúan las fuerzas represivas? Sí. En la isla se ponen muchos grafitis. Algunas veces los ponen y ya no están poniendo la misma juventud. El pueblo, personas que nosotros no conocemos y que están con estos grafitis. El pueblo mira toda esa situación y es algo que le da confianza para ejercer también esta libertad de expresión. Por eso expliqué que ya hay personas que no son de la organización que sí lo están haciendo. La policía represiva en este caso se manifiesta borrando todo eso, es decir, raspando con machete porque eso se pone como semillas de aguacate. Es muy difícil de quitar de la pared, de los lugares donde se pone. Y entonces ellos la quiten así de esa manera. Muchas veces han estado muy atareados en esa tarea de rampar paredes y de pintar paredes. Por otro lado, también nosotros agrupamos en diferentes localidades, en este caso de los delegados, y ellos participan en reuniones, invitan a la juventud, invitan a personas. Y les hacemos llegar materiales de nuestra organización y de otras organizaciones donde ellos pueden mirar y esto les sirve también para irse acercando en esta lucha por la democracia y de la oposición. ¿Qué es lo primero para el pueblo de Cuba? De que sepa la persona de que es momento de salir a la palestra, no seguir con la doble moral. Salir y unirse a la oposición, escuchar qué son los proyectos de la oposición. Y nada, simplemente de manera honrada, de manera cívica, tratar la forma de pedir con energía lo que es la libertad y los derechos que este pueblo necesita y merece. ¿Cómo se comportó la policía política cuando regresaron tanto el colega, el hermano de lucha Alfaro y usted de allá de Oriente con ya los proyectos que habíamos acordado en cuanto a trabajar juntos en la isla Unión Patriótica de Cuba y Partido Pineros? ¿Cómo se comportaron las fuerzas represivas? Observamos que hubo un gran impacto en las fuerzas represivas, hasta el punto de que ahí en la terminal de Batabanó nos hicieron una riqueza total, nos olvidaron todo, cualquier documento, cualquier situación que llevábamos referente a la oposición. Pero cuando llegamos a la isla fue una gran preocupación. Incluso trajeron un personal de Santiago de Cuba a la seguridad del Estado para trabajar con nosotros. Y hubo una muy grande preocupación. Que hay mucha preocupación. Incluso tratan de deshidratar a nuestra organización, de la OMPACU, y entonces por cualquier de la vida, por cualquier de las maneras. Cosas estas que no han podido lograr y creo que no van a poder lograr porque cada día nosotros vamos a trabajar más estrecho y cada día más unidos en pos de la demoración de nuestro país. Gracias. Gracias.